Experiencias Vibra Seguimos de Experiencias Vibra y hablando de Experiencias Vibra, Alicia te pregunto por deportes con calidad de exportación. Uy, eso es tejo, rana, bolirrana, todo lo que uno demuestra del talento. Y si eso lo mezclamos, por ejemplo, con cervecita, picadita, coctelito, musiquita. Si quieres todo esto en un solo lugar, debes conocer el Club de Tejo Turmequé, un tejo y restaurante bar ubicado en la calle 57 con carrera 13 en el barrio Chapinero, donde encontrarás el espacio perfecto para demostrar tu buena puntería mientras compartes con tus amigos. De entrada, el lugar te transmite toda su onda vintage, Pues es una bodega de tres pisos ambientada con plantas, lámparas, mesas hechas de canasta, sillas de mimbre y muchas luces de neón que le dan ese toque especial a Turmequé para hacerle un sitio totalmente instagrameable. Puedes disfrutar de deliciosos shots, cocteles, cervezas y mucho más. Una de sus bebidas insignia es la víbora, una bebida a base de caña de azúcar hecha en el Amazonas con la que de seguro te pondrás on fire. Luego de enfrentar a la víbora, David y yo nos animamos a probar dos deliciosos cócteles que seguro te van a encantar. Uno de ellos fue el Turmequila con tequila gimador, tónica, infusión de flor de jamaica y miel y el otro el Penicilin con mezcal unión, canela y la misma infusión perfectos para una noche de fiesta. Y la comida ni se diga, pues puedes encontrar desde entradas como papas criollas, empanadas, croquetas de morcilla, chunchullo y canastas de chicharrón crunch, hasta mazorcadas y picadas para ocho personas. En definitiva, el ambiente, la música y las bebidas son ideales. Pero lo más importante de todo son sus fabulosas canchas, pues estas están distribuidas por todo el lugar, rodeadas de rejas para aquellos principiantes que hasta ahora le están cogiendo el tiro al tejo y no logran atinarle muy bien al bocín. Aunque quisimos definir quién era el mejor para embocinar o hacer una moñona, lo cierto es que el talento solo estuvo con nosotros unos pocos momentos. Sin embargo, la fiesta y la buena energía hacen de este lugar el favorito de muchos. Por todo esto y mucho más, el Tejo Turmequé entró en nuestro listado de experiencias. Vibra. 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 Vibra.